Saludos amigos de YouTube, nos encontramos en las oficinas de Edesur. La semana pasada presentamos el caso de Franklin José Romero, quien tiene una situación donde las facturas acumuladas han sobrepasado los 100 mil pesos. Antes, él estaba pagando un promedio de 2 mil a 2 mil 500, pero sorpresivamente están pasando los 20 mil pesos mensuales. El ingeniero Milton Morrison, una vez dimos a conocer el caso a través de las redes sociales, se ofreció para dar una solución y es por ello que hemos llegado aquí hasta las instalaciones de Edesur para además de dar respuesta al caso de Franklin, también sepamos lo que vamos a hacer con los demás. Para que conozcan un parte del origen de donde se empezó a originar todo el cambio en el medidor, en mi caso. A mediados de noviembre del año pasado, sin notificación alguna, unos técnicos se acercaron a mi hogar. Ellos cambiaron el medidor que tenía anteriormente y desde ese entonces empezó a variar un poco la energía en mi casa, de que en un momento estaba muy baja, la nevera no me arrancaba, en su momento subía muy alta. Yo había hecho ya, como en dos o tres ocasiones, el reporte sobre ese caso. A finales de noviembre se presentó un caso que la luz subió muy fuerte y mi casa se incendió. Se incendió una parte, gracias a Dios, los bomberos llegaron a tiempo y el incendio no se propagó a daños mayores. Entonces, ellos fueron y cambiaron el tendido eléctrico. Yo hice las reclamaciones correspondientes a mi caso sobre el incendio. Desde ahí, yo había hecho el depósito de las cotizaciones de los daños y tengo un número de reclamación sobre ese caso, que hasta el momento todavía no me han dado ningún tipo de respuesta. Desde ahí en adelante, entonces ahora a principios de mayo, empezó a variar un poco el tema de la energía eléctrica, o sea, sobre el consumo. A mí me empezó a variar la factura desde que yo vengo promediando, pagando entre un promedio, de 1.800 pesos a 2.200 pesos de luz. Y en la factura de mayo veo que me llega de 32.500 pesos y eso me chocó, me sorprendió bastante. Yo fui, hice mi reporte, que era lo que realmente me correspondía. Ellos enviaron una brigada a hacer una evaluación. Ellos fueron, hicieron todo el chequeo correspondiente, pero igual no me dieron una respuesta como el por qué pudo haber generado ese consumo. De ahí en adelante, entonces, empezó a promediar la factura entre 32.500 pesos a 20.400 pesos. Y hasta la fecha que este sábado pasado me llegó la última de 20.490 pesos. Entonces, por eso es que estoy aquí en sus oficinas, tanto como Peguero se ha hecho eco de mi caso, de que al igual que yo, les soy sincero, he visto tanto como en Protecon y en las oficinas de ustedes, he visto muchísimos ciudadanos que están exigiendo ese mismo caso, porque se han visto involucrados en la misma situación en la que me encuentro yo. En este caso, ingeniero, ¿qué procede? Y según el levantamiento interno que ustedes hicieron, ¿qué pudo haber pasado en el caso del joven? Sí, mira, lo primero, Peguero, es agradecerte que trajeras a José, aquí a Franklin José Romero, a estas oficinas, porque yo cuando vi el caso en las redes sociales, y te voy a ser muy sincero, no solo porque un influencer como tú lo publicaras, que obviamente te sigo, hace eco, yo me interesé y cuando lo vi de manera muy concreta, la factura, entendí que había que prestarle atención, porque el comportamiento no era normal. Y aquí en Edesur Dominicana, desde que yo llegué a la administración, siempre he dicho lo siguiente, el cliente es lo más importante, y a nosotros no nos interesa quedarnos con un peso de nadie, todo lo contrario, mientras más justos seamos, de esa manera el cliente se sentirá más satisfecho. Entonces, en el caso tuyo, cuando nosotros evaluamos, me reuní con el gerente de lectura y facturación, y lo vimos, indudablemente ahí hay un error, hay algo que nosotros vamos a acreditar y a enmendar, como lo hemos hecho anteriormente, no es la primera vez. Cuando yo llegué aquí a la administración, encontré que en Edesur Dominicana había miles de casos que debía prestarse la atención. Y como algo histórico, insólito, pueden buscarlo en la prensa, nosotros hicimos una devolución de 60 millones a clientes, que entendíamos que por un factor de cualquier tipo se pudo generar. Ustedes saben que con todos estos cambios que ha habido del asunto de la tarifa eléctrica, que en los últimos meses se ha estado ajustando por el tema del subsidio, que dicho sea de paso, déjame aprovechar este medio que tanto ven, la Edesur Dominicana no sube ni baja tarifa eléctrica. Edesur Dominicana recibe lo que la Superintendencia de Electricidad nos manda, nos dice cuál es la tarifa eléctrica y nosotros simplemente la aplicamos para que se entienda. Entonces, en el caso tuyo hicimos el análisis y hay una corrección inmediata que tú la vas a recibir porque entendemos que ese no es el monto correspondiente. Por alguna razón, tú sabes que hay casos de excepción, o sea que eso está resuelto. Así que te agradezco a ti, José Peguero, que haya traído el caso. Ya nosotros vamos también a hacer una revisión de ese medidor. Sí tengo que decirte muy franco, así como hablamos, me dicen que tú tienes un medidor, que no lo has colocado, que lo tiene en posesión. Eso necesitamos que tú nos lo entregues a Edesur para poder ponerte otro medidor y comenzar una historia nueva en la cual tú como cliente de Edesur te sientas satisfecho. Pero tú puedes estar seguro que esos cargos que tú tienes ya han sido revisados y van a ser corregidos. Y aprovecho, Peguero, este medio tan visto para ti, para decirle a los amigos clientes de Edesur que ya por moto propio mandamos hacer una revisión de todos esos casos que por alguna razón han hecho la denuncia o por alguna razón de manera interna nosotros vemos que necesitan prestársele observación. Porque vuelvo y te digo, en Edesur Dominicana el cliente es lo más importante y nosotros queremos ser lo más justo posible de manera transparente para que el cliente se sienta bien. ¿Y qué ha pasado con los medidores? A través de las redes sociales surgen muchas preguntas. Cada vez que alguien va a solicitar una instalación que no aparecen los medidores, es que hay una escasez mundial, es que no han llegado al país. ¿Qué está ocurriendo con los medidores, ingeniero? Bueno, ya tuviste que en el discurso del 16 de agosto pasado el presidente Luis Abinader se refirió a la necesidad de adquirir para las empresas distribuidoras alrededor de 300 mil medidores. Ya las órdenes para adquirir esos medidores fueron puestas. Yo no quiero irme al pasado a explicarle a los amigos que nos están viendo a través de estos medios cuál es la historia real de algunos medidores que son suplidos, el monopolio existente sobre los mismos, los temas de sobreprecio, porque es como irnos muy al pasado. Pero yo les digo que en estos dos años hemos tenido algunas dificultades con temas de materiales, medidores, que tienen marcas exclusivas, que no nos permiten ser diversos, que no nos han permitido reducir costos, pero es una historia pasada. Pero también les voy a decir algo, las redes eléctricas de distribución en Edesur históricamente estuvieron, por decirlo así, bombardeadas por una cantidad de materiales de muy baja calidad, que simplemente parece existía un interés de vender mucho y tener mucho lucro en detrimento de la calidad del servicio eléctrico para los clientes. Por eso es que tenemos miles de casos de cables, por ejemplo, que así como tú viste, que tú señalas un caso de que se te incendió, que se sulfatan desde que cae un poco de agua, pero que también que se incendian. Y eso cuesta miles de millones de pesos poder cambiar lo que nosotros encontramos. Pero estamos haciendo los esfuerzos poco a poco con las limitaciones para mejorar el servicio. Y respecto a reclamos que tú hiciste, yo voy a querer que tú me dejes el número, eso para darle un seguimiento directo sobre lo que tú señalaste, los artefactos que también se te dañaron, porque en eso queremos ser. Y sobre las revisiones, tengo entendido que no las hace Edesur directamente, sino a través de un contratista. Él me explicaba que a su casa fueron y ni siquiera entraron, sino que se quedaban debajo y no verificaban si él tenía un alto consumo por una cantidad de electrodomésticos, por televisión, por cualquier otra cosa, sino que se hacía al ojo por ciento. ¿Qué ocurre allí? Que no entran a revisar si ciertamente la persona está consumiendo más debido a lo que tiene instalado en su casa. Sí, mira, lo que pasa es que por ley, por ley y resoluciones, reglamentaciones que existen en el sector eléctrico, el servicio que dan las empresas distribuidoras va desde el medidor hacia afuera. Todo lo que es desde el medidor hacia adentro, nosotros por ley no tenemos permitido hacerlo. Hacemos algunas excepciones cuando el cliente es que nos pide y bajo, digamos, su palabra o juramento nos dice, sí, vengan a ayudarnos, pero es que nosotros no está permitido. Y por eso las brigadas subcontratadas de Edesur no penetran más allá. Pero obviamente si tú, en el caso muy particular, quisiera que nosotros podamos constatar de manera directa cuál es la carga que tú tienes, si tú quieres que nosotros sepamos para darte cualquier orientación, si tú no das el consentimiento, nosotros con mucho gusto te ayudamos. Ingeniero, ¿y qué es cierto de que, por ejemplo, en algunos sectores, es algo que yo escuché, si hay escapes o personas que están conectadas de forma fraudulenta, lo que se hace es que se asigna una tarifa en base al robo que hay en el sector, independientemente de si alguien está o no correcto pagando su factura, sino que se divide el monto entre todas las personas que residen en esa zona y es por ello que algunas personas están recibiendo facturas muy elevadas. No, mira, eso es parte del mito, en el sentido, y te lo digo muy claro, no, no, nosotros no operamos así, imposible hacerlo. Realmente, lo que sí tú has mencionado algo, y yo lo quiero aprovechar y decir, mire, nosotros tenemos, las empresas distribuidoras, unos niveles muy altos de robo de electricidad. Por eso tú ves que en la sociedad, muchos sectores hablan de las pérdidas de la distribuidora, pero gran parte de las pérdidas de la distribuidora es que la gente se roba la energía. Y no estoy hablando solo de sectores populares, de bajos recursos, no, de manera responsable estoy hablando de bajos recursos, de medianos, de altos negocios industriales y todo el mundo. O sea, hay una cultura que hay que vencer, que es la de no pagar el servicio eléctrico. Entonces, ¿qué se hace? Cuando nosotros detectamos a alguien que se está sustrayendo la energía, simplemente ese alguien es penalizado. Y si es reiterativo, nosotros entonces le llamamos la Procuraduría de Persecución del Fraude Eléctrico, Pegase, para entonces someterlo a la justicia. Pero yo le doy la tranquilidad de que no es cierto y que ahora se le pone un precio donde se le distribuye el robo que se hace a todo el mundo. No, eso no funciona así. Yo, en Eresur, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para educar, mandar alguna información. Y somos una empresa abierta. Es más, que tenemos un programa que próximamente va a salir, que se llama Puertas Abiertas, donde nosotros vamos a invitar clientes de diversos sectores y eso, que vengan a conocer la empresa, que vengan a preguntarnos. Y yo mismo, a través de los encuentros que hemos tenido, que hemos llamado Eresur Responde, yo soy el único administrador que agarra y se pone frente a un Zoom, que entre quien quiera, porque yo soy un hombre transparente y claro, yo no tengo nada que ocultar. Entonces, eso mismo yo quiero que sea Eresur. Es decir, nosotros queremos que nuestros clientes se sientan satisfechos de nosotros. Y la manera de lograr eso es dando confianza, siendo transparente. Y si cometemos un error, lo enmendamos, porque no queremos abusar de nadie. O sea, Eresur es una empresa de servicio y nosotros somos servidores públicos que estamos para servir. Y es cierto, ingeniero, que hay un negocio paralelo de los contratistas, que por ejemplo, ante la ausencia de los medidores, se acercan a una persona y le dicen, mira, yo consigo la manera de conectarte al sistema porque el medidor no aparece, yo te voy a conectar y no le reportan a Eresur que conectaron a esa persona al sistema y que ellos lo que hacen es que buscan esos cables y se los revenden a las personas y buscan en el sector privado para hacer la instalación. Para poder la respuesta, nosotros la parte técnica, tenemos que subcontratar empresas que son esos contratistas que tienen brigadas y demás. Son empresas desde el punto de vista corporativo como empresa que hasta ahora nos han demostrado que son serias. Ahora, los que trabajan dentro de esas empresas, que muchos de ellos son personas, hombres y mujeres muy serias, nosotros no tenemos control de ellas, lo tiene la empresa contratista. Pero así como hay mucha gente seria, también hay muchos sinvergüenza. Y yo te lo tengo que decir. Y nosotros, lo que va de año, hemos tenido que cancelar y desvincular más de 70 de esos brigadistas y contratistas. Yo no te lo voy a mentir. Yo como administrador de Eresur no voy a venir aquí a decir que la cosa... No, es verdad. Hay muchos sinvergüenzas ahí. Yo soy el primero que estoy indignado. Y soy el primero que cualquier cliente me dice y me manda una prueba de algo y lo mando a cancelar. Y multo también a las empresas. Porque te voy a decir algo. Es la primera vez que en una administración de Eresur nosotros penalizamos las empresas por el comportamiento de su brigadista. Yo llevo más de 20 millones de pesos aplicados a empresas para ver si puedo desde arriba corregir lo que abajo están haciendo. Es decir, yo aprovecho que, bueno, fíjate que respondo a la pregunta. Está con medio indignado porque a mí me hierve la sangre ver eso porque nos están dañando la imagen. Dos o tres sinvergüenzas dañan la imagen de miles de personas que están haciendo su trabajo muy serio. Entonces, yo lo que quisiera es que todo aquel que vaya a alguien a sobornarlo, que vaya a alguien a decirle, ah, no hay tal material, pero si me da tanto yo te lo pongo, que así mismo me le tiren una foto a la placa de la brigada, le tiren una foto al carnet, le cojan su dato y eso y me lo reporten. Y yo que soy un hombre que siempre vivo muy activo en las redes, me escriban por DM y me lo manden. Y usted va a ver como cada una de esa gente, su última vez que va a trabajar en EDESUR, ya sea como brigadista o empleado, va a ser hasta ese momento. ¿Por qué si el presidente, aunque usted lo explicó, que no son las EDES las que aumentan ni disponen que se aumente la tarifa eléctrica, ¿por qué si el presidente mandó a detener esos aumentos? Muchas personas están viendo reflejadas justamente que su tarifa está igual o más alta antes de la última resolución de la superintendencia de electricidad. Mira, lo que sucede es que cuando el presidente toma la decisión, José, de detener ese desmonte del subsidio que mandaba el pacto eléctrico, que firmaron todos los sectores, incluyendo partidos de oposición, sectores empresariales de todo el mundo, y que cuando entonces se hizo el desmonte, se dio cuenta, y es lógico, que el desmonte del subsidio es un aumento de algo. Porque si a ti te están subsidiando algo y tú lo disminuyes, tú le estás aumentando eso. Entonces, cuando se dieron eso, politizaron el tema. Y el presidente puso el oído en el corazón del pueblo y dijo, pero ven acá, yo cumpliendo la ley, siendo institucional, lo que me están afectando, lo mismo que firmaron junto conmigo. Y el presidente mandó y dijo simplemente la resolución que se pare el desmonte y que se devolviera, se devolviera, se acreditara, se refacturara ese último cargo que se hizo. Eso fue lo que dijo el presidente. Paró y mandó a refacturar. En el caso de Edesur, nosotros lo hicimos. Todo aquel que tiene una factura de agosto, mire debajo que dice cuánto es el monto que se le está acreditando. Oye lo que te estoy diciendo. Todo el que le llegó una factura de agosto, le debió llegar, si le llegó en julio o a principio de agosto, le debió llegar otra en agosto. A finales, diciendo eso, porque nosotros en Edesur lo hicimos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pero hay un tema de la estacionalidad. Hay un tema de consumo real. Hay un tema de calor. Lo que pasa es que eso explota en el momento donde las temperaturas son más altas y, por tanto, aumenta el consumo. Y eso no es un tema de República Dominicana. Yo invito a todo el que me está viendo que llame ahora mismo. Miren, a mí no me crean. Llame a un familiar que vive en la Florida. Llame a un familiar que vive en los Estados Unidos. Llame a un familiar que vive en España o donde usted quiera. Y pregúntele, ¿cómo está tu factura eléctrica? Pregúntele si le aumentó la tarifa y pregúntele si le aumentó el consumo. Y yo apuesto lo que tú quieras, que a todo ello aumentó, pero muy por encima, que es República Dominicana. Entonces, tú verás que dentro de un mes o un mes y medio es una realidad que cambia. Porque cuando aumenta la temperatura, la nevera te consume más. El aire acondicionado te consume más. La bomba de agua, el que tiene el sistema, consume más agua por el tema del calor que se baña más de la ducha. Y quien no tiene electrodomésticos de alta eficiencia todavía es peor. Pero es un tema estacional. Tú verás que ahora a partir de un mes va a caer un poquito eso. Sobre el huracán Fiona, ¿cómo se afectaron las redes de EDESUR? Y si usted pretende dar la mano a EDESTE, que está pasando en este momento una situación de bastante dificultad y sobre todo donde hay más de un 60% de personas que se quedaron sin energía. Sí, mira, indudablemente si vemos las redes, sobre todo las redes de EDESUR y las redes propias, una de las primeras acciones que nosotros tomamos ante el paso del huracán Fiona y que es también el interés del presidente Abinadel fue salir a darle apoyo a EDESTE. Yo ahí lo decía, yo decía, en estas circunstancias somos una empresa. Y nosotros el lunes, el lunes a las 11 de la mañana, yo estuve visitando a EDESTE, a su administrador, y le llevamos 10 brigadas, le llevamos 7 camiones canastos y 3 grúas que están trabajando en la recuperación de EDESTE. Voy a revisar ahora, porque obviamente nosotros tenemos una operativa en EDESUR, que no fuimos golpeados de manera directa por el huracán, pero sí ha generado algunas lluvias y las redes son tan frágiles aquí que desde que cae una lluvia y hay un vientecito, tú sabes, que comienzan a generar avería. Pero estamos atendiendo nuestra operativa, pero estamos dándole la mano también a EDESTE. O sea que nosotros vamos a seguir en eso. Gracias a Dios, en el área de concesión nuestra no fuimos muy afectados por los embates del huracán, pero estamos siendo solidarios con EDESTE y si tenemos que serlo también con EDESTE, lo vamos a hacer. En el caso del Malecón, ya finalizando, porque sé que también tiene una reunión y otras obligaciones, se ha iluminado parte del mismo. Entonces, hay algunas zonas que todavía están muy oscuras. Quería saber en qué plano está iluminar justamente la avenida 30 de mayo y parte de la George Washington, que es la continuación de la misma, y también por qué se colocó cables por arriba y no se hizo soterrado, tomando en cuenta que es un litoral costero y es de los primeros que se va cuando llega un huracán. Claro, mira, hace quizás ocho meses, la iluminación en el Malecón, yo hago un símil como un vaso vacío. Ahí no había nada, estaba todo oscuro. Nosotros ahora tenemos el vaso medio lleno, porque entonces iluminamos desde el peaje hasta más allá del club sirio-libanés, por ahí todo ese tramo está iluminado. Y te voy a ser muy franco, mira, lo que pasa es que el alumbrado público es una responsabilidad por ley, lo dice la ley municipal del ayuntamiento de las alcaldías. Yo llamé a mi amiga Carolina Mejía, la alcaldesa muy eficiente, y en su momento hablamos de la iluminación del Malecón. Ella me dijo, mira Milton, yo tengo un proyecto de iluminar el Malecón, ese proyecto va a salir en tantos meses, depende de un tema de un financiamiento porque no tengo los recursos, y yo quiero hacer ese proyecto. Yo le dije, no, muy bien Carolina. Pasaron algunas semanas y yo la llamé y le digo, mira, oye una cosa, en lo que llega el proyecto de la ejecución que tú vas a hacer, permíteme colaborar con Muedes Sur e iluminar lo más que puedo. Entonces, ¿qué sucede? El proyecto de iluminación precisamente que tiene Carolina en el Malecón, llega hasta donde nosotros llegamos en Muedes Sur. O sea, nosotros lo que estamos es dejando, dándole espacio, que ella complete eso. Pero también nosotros tenemos que apostar a ese embellecimiento de la ciudad porque hay todo un proyecto en ese sentido. Por eso no hemos llegado más allá. Pero avanzamos lo más que pudimos. ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Porque si hay un proyecto general de embellecimiento, de iluminación del Malecón, nosotros no hacemos nada haciendo una inversión millonaria, soterrando los cables y al final quizá la alcaldía decide cambiar el tipo de iluminación. No sé si me entienden. Nosotros entramos ahí, fue para darle un respaldo, para garantizar la seguridad vial, la seguridad ciudadana. Tenemos iluminación y estamos a la espera que la alcaldía concluya el otro tramo. Si me llamaran hoy y me dicen, mira, no se va a ejecutar tal proyecto, entonces yo sigo más para allá y termino de iluminar el Malecón. Claro, porque por ejemplo ese tramo de la Máximo Gómez, cerca de donde está el cine, el frente de Guivia, eso está tenebroso por ahí. O sea, que hay que buscar la manera de que se haga. No, y te voy a dar un dato, José. Tú acabas de hablar de Guivia, del Malecón y eso, lo que pasa es que eso es de este. Yo termino hasta la Máximo Gómez del Malecón, después de ahí en adelante, es de este, porque, y voy a aprovechar para delimitar, la Máximo Gómez nos divide a Ede Sur y Ede Este. Es decir, que ese lado de Guivia, para que tú veas cómo es la cosa, el lado de Guivia es de este. Y si tú caminas un poquito más hacia el sur, 10 metros, 20 metros, entonces eso ya es de Ede Sur. O sea, que se le pegue ese FAO a usted ahí, porque la gente entiende que le corresponde a Ede Sur. Y el entorno del Mercado Nuevo, Capotillo y ese lado. Eso es Ede Este. Todo eso es Ede Este. Sí. Lo mío es, para que la gente entienda, le voy a mencionar dos lugares emblemáticos que todo el mundo conoce para que entienda. Ahora, el Teatro Nacional es Ede Este. Y cuando tú cruzas donde estaba el consulado, eso es Ede Sur. Para que tengan una idea. Así es que nosotros, el Ministerio de Educación es Ede Este. Y cuando tú cruzas la Máximo Gómez, todo eso es Ede Sur. Está bien. A las personas que se encuentran en una situación similar, ¿usted va a activar un comité especial para que se revisen esos casos uno a uno? ¿O qué se va a hacer? Porque de repente, nosotros nos vamos a enfrentar a la situación donde la gente me va a decir, Peguero, pero llámame donde el ingeniero. Así como tú llevaste a Franklin. Entonces, yo quiero encontrar una solución aquí que pueda ser viable para todos, sin que la gente necesariamente tenga que recurrir a mí. Y no es que sea una molestia, pero entendemos también que hay más obligaciones que cumplir. Sí, mira, hay diversos, de por sí hay diversos mecanismos establecidos. Los medios institucionales de la empresa para reflejar eso. Pero nosotros, como te dije, estamos habilitando, y es una idea, vamos a hacer un Ede Sur de puertas abiertas. Donde nosotros, todo aquel, como hicimos una ocasión, que pusimos unas carpas aquí, nosotros, todo aquel que tenga un reclamo, lo vamos a atender. Bueno, yo mismo, de manera particular, y te lo digo, y me siento muy bien haciéndolo, yo me he convertido en un receptor y en responder mucho a esos casos, porque hay una cultura de servicio que nosotros estamos implementando aquí en Ede Sur, para que todos podamos ser receptores de cualquier inquietud de nuestros clientes. Es decir, el que tenga una queja, venga aquí a Ede Sur, venga a Ede Sur, y si a cualquiera de las oficinas comerciales, que ahí debe tener atención. Y si no tiene la atención, entonces ya venga directo, donde cualquiera de nosotros, y de vez en cuando, también tú me pasas los casos, para que también la cosa funcione. Entonces, ¿podemos tener la seguridad de que él va a volver a pagar lo que él estaba pagando antes? Mira, él va a tener la seguridad de que el caso de la facturación que él tuvo, eso tuvo una revisión, vas a volver en este mes a tener el nivel que estaba pagando, pero tú sabes que el consumo va a depender, o sea, tu factura va a depender de tu consumo. Tú tienes que hacer un uso eficiente de la energía, manejarte en eso, y te vamos a quitar el aire, o úsalo poco, y vamos a estar monitoreando, el medidor que tiene, lo tiene que dar, está ahí mismo, porque el medidor es propiedad de Sur, tenemos que ponerlo, lo vamos a cambiar, y no hay ningún tipo de problema, porque lo que nosotros queremos es que de Sur sea la única instancia donde el cliente encuentre satisfacción a su caso. Yo siempre lo he dicho, la gente viene aquí, y tiene que salir con una respuesta que se convenza, que no es la que más le guste, pero la verdad, antes de estar llegando a otras instancias que luego se complique el caso. Bueno, como servidor público, hay que destacar que el ingeniero Morrison está dando la cara, y eso es algo que nosotros tenemos que valorar, en el sentido de que no es el hecho de que sea porque soy yo, sino que lo he visto también en otras circunstancias, tomando la iniciativa de dar el frente, y eso es algo que nosotros tenemos que valorar de manera positiva, pero el interés es que así mismo como él pudo encontrar una solución, los demás, a través de la empresa, puedan también encontrarla, me pueden hacer llegar los casos también a través de las redes sociales que yo lo voy a compartir, o se lo hago llegar directamente al mismo ingeniero para que él evalúe, porque cada caso amerita una atención especial, sabemos que hay mucha gente que se encuentra en esas circunstancias donde están siendo vulnerados, pero también hay otros que se aprovechan de esta situación y que realmente tienen un consumo elevado y quieren buscar una justificación para que se reduzca. ¿Algún aporte adicional que quisieran hacer justamente en esta entrega, ingeniero? Bueno, fundamentalmente, como tú ves, me acompaña el gerente de lectura y facturación, el ingeniero Gustavo Montilla, que está en la misma línea de esto, de dar respuesta y es un servidor que también da la cara, y sobre todo eso es lo que queremos, que ustedes como clientes sientan que tienen una empresa que le da respuesta con la verdad y de manera transparente a cada uno de sus casos. El señor Gustavo tiene algunas palabras para que la gente sepa, porque en este caso estamos hablando de que usted juega el papel fundamental al momento de que esas facturas lleguen a los hogares y que la gente pueda entonces cumplir con el pago que corresponde. Tal y como establece, corroborando con la palabra de nuestro administrador, gerente general desde Sur Dominicana, aquí tenemos toda la disposición de escuchar al cliente, de escuchar sus necesidades y precisamente atender sus reclamaciones. Evidentemente hay un tema estacional que se conjuga, que en verano hacemos más uso de los equipos de enfriamiento y por eso hay un aumento en la facturación. Pero créanme que yo soy el que más mal me siento cuando veo clientes que pasan por esa situación que están atravesando y yo soy garante de que el administrador siempre me dice Gustavo, debe ponerse en el zapato del cliente y entender las necesidades porque tú también eres un cliente. Tenemos que poner la necesidad del cliente y escuchar al cliente y aquí estamos abiertos. De verdad que como dice que no hagan llegar todas las solicitudes, yo también recibo cualquier tipo de cliente que quiera presentarse a mi oficina y también conocer un poquito más sobre estos temas asociados a facturación porque también hay un tema de educación. En este país quizás tenemos una carencia de educación con los temas de facturación, temas eléctricos y aquí estamos a la disposición de hacer cualquier tipo de suministrar cualquier tipo de información asociado a estos temas pero de verdad estamos abiertos a escuchar cualquier tipo de reclamaciones para todo tipo de clientes y evitar que este tipo de situación llegue a este escenario. Bueno amigos, esta ha sido una entrega especial con el ingeniero Milton Morrison sobre esta situación de Edesur y los clientes que están presentando una alta facturación que no corresponde al consumo que justamente alegan que poseen. Bueno Franklin, te saliste de abajo de una patada hermano, más de 100 mil en la costilla que ya quedan eliminados. Gracias a Dios y gracias al ingeniero Morrison y tanto a ustedes como se han hecho eco de mi reclamación y de verdad que le exhorto a todo el usuario que al igual que yo que tenga este tipo de casos que se acerque tanto como a las redes sociales y a las oficinas de Edesur que ya como han podido ver ellos sí están recibiendo todas las reclamaciones y están haciendo mucho énfasis para atender el llamado de todo el pueblo dominicano por el tema de este caso. Seguimos con las exclusivas de José Peguero si tiene una reclamación hágalo a través de las redes de Edesur por la vía correspondiente pero no se quede pagando más de lo que habitualmente pagaba si es que no está consumiendo justamente eso que usted recibe en cada factura. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye bye.